Ojalá nunca se les haga tarde para empezar a valorar a una persona y a darse cuenta de que nunca se encuentra la misma persona dos veces. Gracias a ti aprendí que la gente no cambia, solo se comporta bien cuando quiere conseguir algo. Desde hace mucho dejé de creer en promesas, ahora solo creo en acciones, porque una cosa es decir y otra muy diferente es hacer. Claro que soy fuerte, pero a veces también necesito que alguien me tome de la mano y me diga que todo va a salir bien. Uno no es malo, a uno lo vuelven malo. Uno no se cansa, a uno lo cansan. Uno no cambia, uno abre los ojos. La mayor prueba de amor que puedes darle a alguien es decirle siempre la verdad. No importa la edad, los abrazos de mamá siempre serán el mejor refugio. Soy la misma persona que antes, solo que ahora sé lo que valgo, lo que quiero y lo que merezco. No siempre necesitas un plan, a veces solo necesitas respirar, confiar, dejar ir y ver qué pasa. Crecer es darte cuenta que no tienes muchos amigos, solo conoces mucha gente. Si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. Un día me dijeron, el amor lo cura todo y hasta ahora entendí que se refería al amor propio. Sigo escogiendo el amor a la antigua, donde la lealtad era una prioridad. No te preocupes, a veces la vida te saca empujones de sitios donde no te conviene estar. Si supiéramos realmente cuán corta es la vida, nunca jamás perderíamos un momento. Aprende a perdonar, porque es imposible caminar feliz por la vida con tantas heridas abiertas. Uno no busca cuentos con final feliz, sino ser feliz sin tanto cuento. A todos nos llega esa persona que nos hace cambiar, ser diferentes, ser mejores que antes. Aprendí que no es trabajo de nadie, sino mío el cuidar de mí y hacerme feliz. No porque exista el perdón, la gente tiene derecho a dañarnos las veces que quiera. Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle el bien al otro, tú nunca pierdes. Apoya, motiva y admira a cualquier persona que está luchando por ser mejor. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. El tiempo con los seres amados no se puede comprar con dinero. No juzgues por las apariencias, porque a veces el corazón más rico se esconde bajo las ropas más pobres. A quien me desee el mal, yo le desee el bien, porque cada quien ofrece de lo que tiene.